Otra vez, perdona, y ese es el que viene en Blanco Inés. Interpretó a Fernando Henao, verse canto para no llorar, uno, para que estén afiladitos a escuchar la música de nuestra reina. Areli Henao, por último, por último, por último. Sí, pañuelitos, estar con toda la familia, porque también es una historia muy familiar, muy linda, donde se dignifica mucho a la mujer. Hay que estar listo con la familia, el pañuelito, y con cositas cómicas que siempre va a haber.